En la plaza de San Pedro tengo un objetivo, matar a Benedicto Un guarda suizo espera adentro con mi equipo Faltan tres minutos pa' entrar y matar al tipo Me enciendo un pistillo y repaso el plan Igual voy a la cárcel pero no pienso fallar Apretar el gatillo pa' cobrar Se acerca la hora, tengo que entrar Entro en la basílica como un turista más Llegó la hora crítica, sé que soy capaz Mi hazaña será bíblica, voy a matar al papa No estoy ni política, se trata de pasta Voy hasta el final donde la puerta ya está abierta Allá está mi contacto, la noticia es perfecta Hacer calquita, salto para que yo haga mi gesta Luego me da la mano y se sumerge entre las sombras Ya estoy preparado pa' subir esa escalera Al otro lado espera su puta biblioteca Tengo la llave de esa puerta Queda abierta tras mi tiro de muñeca Solo queda esperar a que su santidad aparezca Sé que la hará pronto, ya he hecho las cuentas En efecto aparece con mi contacto detrás Contento me dispongo a disparar Disparo, solo queda escapar, que es lo complicado Saltremos por el mismo lugar por el que entramos Nadie nos ha visto, pronto seremos millonarios Que no saben quién lo hizo, es lo que dicen hoy los medios Mientras tanto yo en Belice me voy gastando los euros Tengo un imperio de senos caribeños He hecho caliqueños cuando quiero, este es mi sueño Me muevo como el dueño de esta isla Sin saber que la Interpol me sigue la pista Y es que pillaron al artista que hizo el plan Y el cabrón hizo una lista donde yo era el number one Ahora estoy en la cárcel, cumplo cadena perpetua Por chivarse a la otro menda, le rebajaron la condena Me ocuparé de que se muera cuando salga de la estrena